Hey lindó ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a coger ¿Eh? Perdón, perdón A comer Fue el autocorrector Buah Si vos decís Hola hija ¿Cómo la estás pasando? La estamos pasando bárbaro papá Ahora vamos a coger con Nico Y después vamos a descansar Me parece que eso no me tendrías que contar Y esas no son formas de hablar Ahora te tomás el próximo colectivo que pase O yo te voy a ir a buscar ¿Me escuchaste? Comer papá Comer Se dijo solo Fue el corrector Pará Pará Las cosas no se dicen solas Anda viniendo ¿Me escuchaste? Anda viniendo Te voy a agarrar contra esa pared Y te voy a romper tanto lorto como te gusta Putita ¿Perdón? No, ay perdoná Fue el autocorrector Quería decirte hola nada más Ah bueno Pero tengo mucho miedo boludo Anda que no va a pasar nada Si muero es tu culo ¿Me escuchaste? ¿Qué? Culpa quise decir Qué corrector de mierda loco Sí, echéle la culpa al corrector Mirá Yo con putos no me junto Chau Ey, ¿qué te pasa? Estoy trámite Eh, digo Estoy twitter Eh, tesoro Oh no Estoy triste Sí, le pones Tres de azúcar Toda harina Y tres de levadura Uy Hola Hola Julián Soy tu jefe Quiero saber por qué no viniste a trabajar Pensé que me había desperado Digo Depsodo No Eh, despejado La con Eh, despedido La puta madre boludo Me va a sexolotear la cabeza ¿Qué Julián? Que me va a explotar la cabeza Qué corrector de mierda loco Eh, desactivalo boludo Ey Ey Forro de mierda y la recalcada concha de tu madre ¿Me podés mirar? ¿Qué me dijiste? No, perdoná Fue un autocorrector Ah, sin autocorrector no pasa nada Julián Vení a horca Ahorro Aborta La fruta madre Hola linda ¿Todo bien? Si, esta noche querés Vení a mi casa a ver pelos Pelis, pelis Perdón, perdón Es el autocorrector que me anda Para la mierda No, boludo, en serio Pelis o no No otra cosa Pero a mí que me importa tus pelos de la concha Pero depilate, boluda No es mi culpa Te invitas a mí tus pelos de la concha Y que te pican Dios mío El mensaje que quiero dejar con este video es que ¡El autocorrector no es una mierda! ¡Mierda! Bueno gente, eso es todo por hoy Espero les haya gustado el video Si te gustó mi video, dale like Y si sos nuevo, suscríbete Que soy obvio siempre Tampoco te olvides de compartir el video Porque me ayuda muchísimo Por acá te dejo mis redes sociales Seguidme en Twitter Y dale gusta a mi página de Facebook También te la dejo en la descripción Con otras redes sociales como Insta, no hay una O en upcha Bla, bla, bla La pregunta del video de hoy es ¿Qué opinás del autocorrector? Y si querés ahí, saludo al final el próximo video Tienes que compartir este video en Twitter Con el hashtag Julián de la nuevo video Bueno gente, nos vemos ¡Chau! 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 «Chau! ¡Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina